Se habla que hay un hackeo en el foro estatal en los viajes y hoy vamos a probarlo si es verdad o no. Bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Rise of Kingdom y os quiero dar las gracias gente porque ya estamos en 906 suscriptores que es una barbaridad. Muchas gracias por ese apoyo, por ese amor que también me habéis dado en el vídeo donde me presento o que digo de donde soy. Y la verdad que me ha entrado, me ha venido mucho amor y por eso muchas gracias a vosotros. Me ha hecho una alegría brutal. Y nada gente, en un vídeo que he visto en YouTube pues hablan que hay un hackeo aquí en el foro estatal en los viajes. Y se supone que, vamos a ver, elegimos al que sea, se supone que si te metes la escena donde hablan esos comandantes o hay una historia, si lo pones en autoplay es la probabilidad más grande que te entre un legendario o un épico con inscripción. De momento no he hecho nada aquí, lo quería probar con vosotros en cámara porque si me sale algo es que es una M porque luego ya no lo puedo enseñar. Así que vamos a probar. A ver, tengo 20 oportunidades. Vamos a usar esas 20 en este vídeo y vamos a ver si me sale pues esa escena. También hablaban de la escena, que si hay cortas y largas. Si te sale una corta es un épico, si te sale una más larga es un legendario. También lo podemos comprobar aquí en este vídeo. Así que gente, vamos a probar estos viajes. Tenemos 20. Bueno, cruzar los dedillos que me tenga suerte porque la verdad que esos viajes no me salen bien. Tengo 20 pero me salen mal. Muchas veces hasta ni me sale escena. Así que espero que me salga solo para el vídeo porque si no me sale nada este vídeo es... Bueno, tenemos escena. Le damos aquí a autoplay y dejamos que fluya la escena. Vamos a ver lo que habla aquí. No voy a tocar nada, ¿eh? No voy a tocar nada en autoplay y lo voy a dejar ahí. Y vamos a ver si me entra pues un armamento con inscripción. Y se supone que los largos, las largas escenas son épicas y los... No, legendarios y los cortos son épicos. O sea, corta escena, épico, larga escena, legendario. ¿Por quién hace esto? Es que es un aburrimiento aquí también. Vamos a hablar más rápido. Por ahora no he tocado nada, ¿eh? Estamos aquí viendo... Sí, gracias por ese regalillo. A ver. Bueno. No me ha salido con inscripción por ahora, así que... F por eso. Pero bueno, tenemos... Uy, ¿qué pasa aquí? Otro. Vamos a ver ahora. Otra escena es otro comandante, es Esmeralda de la tiendita. Y antes pues era un comandante que no vale nada. Vamos, Esmeralda, vamos a pedirlo. Bueno, antes no me ha salido nada. Vamos a ver si me sale algo ahora. Gracias con la decisión de tus cartas. Vale. A ver, a ver. Vale, vale. Es muy lento, es muy lento. Ahí veis, 106 suscriptores de momento. Así que suscribiros, gente. Falta nada a llegar a los 1000. Al final... A ver, a ver. Bueno, segundo sin inscripción. Por ahora el vídeo que he visto no vale nada. Pero hay que decir que me está saliendo mucho. Esta es la primera vez que me salen 3 seguidos, gente. Normalmente no me salen 3 seguidos. Lo normal son... Si tengo suerte, 1 o 2. Vamos ya por 3. Otra vez Esmeralda. A ver ahora. Igual probarlo vosotros. No sé si a lo mejor, porque lo tengo en autoplay. Tengo ahora más suerte. Pero la verdad es que nunca me ha pasado eso. 3 seguidos nunca me ha pasado. Y no de decir porque lo tengo en mente. Porque no es por eso. Nunca me ha pasado. Es por el vídeo. Seguro. Por el amor que me estáis dando en este año 2023. Vamos, Arte. Arte Misia, habla más rápido. A ver. Sí. Bueno, siempre es el mismo. No sé si... A ver. Vale. Tampoco. Seguimos. Por ahora, ese hackeo que dice no vale nada, pero 4. Llevamos 4. Nunca me pasó eso. 4, eh. Vamos a ver. Ahora está la francotiradora hablando, gente. Vamos a coger un traguillo de la Coca-Cola. Lo que me está atarándose. Pero por ahora, el hackeo no vale nada porque de 3, ahora estamos en el 4, pero de 3 no funcionó ni uno. Ni uno con inscripción y ni uno que sea legendario. Mala suerte. Y la inscripción tampoco. Mala suerte. A ver. Inscripción. Bueno. Tenemos aquí aumenta de las tropas de los bárbaros. Vale. Muchas gracias por eso. No vale para nada. Pero bueno. Tenemos inscripción de 4-1 con inscripción. Y llevamos 11 tiros o 11 viajes por ahora. Vamos a ver si me sale otro más. 5, eh. Vamos a poner aquí otro autoplay. La verdad que nunca me han salido a 5, eh. No sé lo que pasa. Ahora, ¿quién es? Erudito. Ahora es Erudito. Y la verdad que nunca me han salido a 5. Nunca me han salido a 5 en estos 20 viajes. Algo. Bueno. Probarlo vosotros. Igual que eso con el autoplay. Influya mejor en eso. Que te salga más. Pero la verdad que nunca me han salido a 5. Probarlo y me lo escribís en los comentarios porque la verdad que me interesa si eso y yo lo probaré mañana otra vez. Pero no con vídeo porque la verdad que es un vídeo que luego sería un poco aburrido. Pero bueno, probarlo vosotros por ahora. 5 sin inscripción. Bueno, a ver. Nada. Bueno. De esos 5 tiros, una con inscripción. ¿Qué pensáis? Yo no pienso que sea un hackeo ni nada. No vale nada ese vídeo que he visto. Y nada. Pero hay que decir que me han entrado pues esos 5 escenas. No sé cómo decirlo. Pero son 5. Nunca me han salido 5. Algo especial. Mañana lo probaré otra vez pero no en cámara. Y probarlo vosotros también. Me lo escribís en los comentarios. Y también os ha salido más que normalmente. Me interesa bastante. Y nada gente. Este es por hoy. Este vídeo. Gracias por ese apoyo que me estáis dando. 106 suscriptores. Sois la hostia. Y muchas gracias por ese amor que me estáis dando. Así que gente. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Pásalo bien. Un abrazo. Chau.